Bienvenidos a la cocina del Colegio Vanileo Vanilein El día de hoy vamos a realizar una bandeja de cupcakes con temática Para ello que necesitamos, vamos a necesitar un betún comercial o clásico con el cual vamos a utilizar vitina betún, azúcar glas, esencia de vainilla Y cuando lo tengamos listo pues vamos a utilizar el betún, vamos a utilizar 6 cupcakes que yo ya tengo horneados acá del sabor que ustedes deseen Yo tengo de vainilla, fonda que la temática que yo voy a usar ahora es de enamorados o de samaritín Un diseño en cual nosotros podamos utilizar como pase guía, yo en esta ocasión voy a hacer este Aunque yo les puse aquí varios ejemplos para que ustedes vean como se pueden trabajar con algún diseño Uno busca un diseño y trata de pues hacer similar lo que uno quiere Vamos a utilizar relleno para rellenar nuestros cupcakes, fonda de diferentes colores Aquí yo tengo que pudiéramos utilizar pelotitas de ancillos, tengo unos corazones y tengo portadores Tengo un cortador de oso porque en mi ejemplo tiene un oso, este otro círculo que me va a salir para sacar un topper Porque a esto le vamos a poner un topper y tengo algún diseño que yo le pudiera hacer a mi topper de fonda pegante comestible, un pincel y cortadores Aquí va a depender los cortadores de que el diseño tenga, yo como el mío lleva corazón, tengo cortadores de corazón y cortadores de letras Los cortadores de letras no serían para poner feliz cumpleaños, lo que uno desee de verdad, ponerle en la temática que vaya a ser la bandeja de cupcakes Entonces tengo unos cortadores de letras, si ustedes no van a colocar ningún mensaje no necesitan tener cortador de letras Una manga con una dovia M1 y una caja de cartón con separación para 6 cupcakes Porque aquí los vamos a empacar a manera que se vean muy bonitos y creativos nuestros toppers Comenzamos Para realizar nuestro betón comercial vamos a agregar a nuestro razon de la batidora nuestra vitina Yo aquí estoy haciendo libre y media de vitina Entonces vamos a empezar a cremar junto con la cucharadita de esencia Y lo vamos a empezar a cremar hasta que doble su volumen Esta es la consistencia que ya tiene mi vitina cremada Entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a agregar por pocos y a velocidad muy baja el azúcar glas Hasta terminar mi azúcar glas glas gladiación Entonces esta consistencia debe de ser bien firme. Entonces empiezo a agregar azúcar hasta integrar todo y que me quede un betún firme. Es así como queda, ya terminé de integrar todo el azúcar. Esta es la consistencia que debe de tener. Entonces ya está listo para que comencemos a utilizarlo. Ya tengo aquí mi betún. Yo este betún puedo hacer, echarle color, lo que yo desee. Yo lo voy a dejar blanco, pero ustedes lo pueden, le pueden colocar color. Entonces voy a agregar a mi manga que tiene una duya M1. Y voy a agregar mi betún para tenerla lista. Ya tengo mi manga, retiro esto. Y voy a empezar a trabajar con mis cupcakes. Bien, para mis cupcakes lo que yo voy a hacer es rellenarlos. Hay un aparatito que sirve para hacer el agujero de azúcar, que yo lo olvide, no tengo otra febola. Entonces lo podemos usar con nuestra mano, con nuestro dedo. Entonces vamos a agregar nuestro dedo aquí, a manera que nos vaya quedando un agujero así. Y entonces de esta manera yo hago un agujero en mis cupcakes y voy a proceder a rellenar. El relleno, como ya les dije yo, es a su elección. Yo en esta ocasión voy a agregar de mora. Voy a agregar relleno de mora, entonces lo tengo aquí y voy a empezar a rellenar hasta que salga. Lo meto, meto bien la manga y relleno. De esta manera mis cupcakes. Ya que los tenga rellenos, entonces procedo con mi betún a realizar un rocetón. El rocetón, de esta manera, bajo, como una rosa, no con pico, sino que como una rosa. Y con esto nos va a servir de aislante y de pegante para mi topper, que yo voy a trabajar con el contacto. Entonces, de esta manera preparo mis cupcakes con el betún. Y ahora lo tengo ahí reservado para colocar el topper encima. Voy a tomar una parte de mi botán blanco. En esta ocasión yo voy a realizar estos románticos. Entonces, necesito unos toppers de blancos y unos negros, unos rojos, perdón. Entonces, voy a tomar mi fondant. Vean que ya no se pega la mano. Esa es la consistencia que debe tener. Y entonces, yo voy a colocar un poquito de maicena. Debe de ser maicena, no azúcar, no harina. Para el fondant y que uno lo estire, debe de utilizar maicena. Entonces, voy a colocar sobre mi bolillo y voy a estirar. Vean, no se debe de pegar ni arriba ni abajo. Si se pega arriba, yo vengo y espazo un poquito de maicena, que ese es mi aislante. Pero tampoco debo abusar de mi maicena, porque si no se empieza a resecar. Entonces, debo de estirar. No debe de quedar ni muy hueso ni muy delgado. Entonces, según mi diseño, necesito tres de color blanco. Yo los puedo usar con esta orillita o los puedo usar grisos. Yo los voy a usar con orillita porque se ven más bonitos. Entonces, presiono, corto. Y de esta manera ya tengo mi primer base de toppers del fondant blanco. Entonces, voy a cortar tres, porque lleva tres blancos. De esta manera tengo tres. Guardo mi excedente de fondant y lo meto en el film para que no se reseque y lo reservo. Tengo aquí mis tres toppers. Ahora voy a hacer de rojo. Entonces, de la misma manera, este ya lo tengo yo ahí pintado. Entonces, lo tengo que suavizar. El blanco, pues lo acabo de hacer, entonces está más fresco. Entonces, lo tengo que suavizar. Si se me pega un poquito, yo agarro un poquito de manteca en mis manos. Y lo suavizo para que cuando yo estire, no me cueste. Voy a colocar maicena y la misma temática. Aquí lleva dos rojos. Entonces, voy a sacar dos rojos. Voy a elegir maicena. Y estirando. De igual forma, ni muy grueso, ni muy delgado. Y entonces, corto. De esta manera, tengo. Y si no me llega, estirando un poquito. A manera que me cierran los dos. Y de esta forma, tengo mis dos toppers rojos. Ahora, corresponde hacer uno rosado. Para realizar o tener fondant rosado, yo tomo una parte, la cantidad que yo voy a necesitar. Y le voy a colocar un poquito de colorante rosado. Según lo que yo necesite. No deben de ser colores fuertes. Yo aquí el rosado lo quiero suavecito. Entonces, le coloco manteca en la mano. Y comienzo a mover mi fondant a manera que me vaya tomando el color que yo deseo. Vean, vean que coloqué un poquitito de colorante, no fue mucho. Y ya se está. Y ya se está piñendo. Como uno lo está mezclando, se empieza a poner como chicloso. Entonces, yo con la manteca me aíslo. Y voy moviendo el fondant hasta que se tiña todo de rosado. Y observen, ya está rosado mi fondant. Entonces, con este rosado, yo voy a realizar un topper rosado. Igual coloco maicena, coloco maicena sobre el fondant y espiro. Y ya que lo tenga así, reviso que mi cortador no tenga nada, porque corte rojo. Que no tenga nada de rojo para que no me lo manche. Y entonces, de esta manera corto, presiono, quito excedente. Y ya tengo mi topper rosado, como me lo pide mi diseño. Ahora voy a proceder a seguir con las siguientes partes de los toppers. Vamos a comenzar a hacerle diseño a nuestros toppers. Ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen. Yo aquí tengo este cortador como marcador, que me va a dar otro diseño. En este que yo voy a tener acá, voy a hacer en dos blancos este diseño. Pero ustedes pueden dejarlo en blanco, así sin ningún diseño, o hacerle sal. Voy a estirar fondant rosado, porque si ustedes pueden observar, este es mi diseño. En el rosado también lleva diseño, lo voy a hacer en el rosado diseño. Yo este tengo, este tiene bigotes, pero al final no se marca tanto y se ve bonito. Pero puede ser cualquier diseño que ustedes tengan, o lo quieren dejar en blanco. Entonces, voy a estirar mi fondant. Y yo aquí tengo un cortador de corazón. El cual me va a servir para sacar los corazones que lleva encima. Voy a cortar corazones de este tamaño. Y unos más pequeños para empezar a hacer el diseño que tiene mi dibujo. Bueno, entonces, tengo estos dos corazones. Vamos a cortar otro corazón de este tamaño. Y aquí me trae otro. Y yo tengo aquí ya unos corazones cortados de rojo. Que esto los hice con un cortador más pequeño, como este que tengo acá. Y tengo otros para ir armando mi diseño. Entonces, voy a comenzar. Y con pegante. Voy a pegar mi corazón al topper que tengo aquí con este diseño. Entonces, de esta manera. Va a ir quedando. En el siguiente, que es un rojo. Le voy a colocar el corazón. Y este lleva un oso. Entonces, ahorita voy a estirar fondant café. Por aquí tengo mi oso. Lo que yo voy a ver es si es este tamaño. O uno más pequeño que tengo por aquí. Creo que este está muy grande. Ahorita voy a estirar fondant café. Que yo aquí tengo fondant café. Entonces, voy a estirar fondant café. Para cortar este oso más pequeño. Miren, para que me quede en este. Como les digo, este fondant, miren, está seco. Cuando les pasa así. A veces uno lo puede meter un poquitín al microondas. Unos cinco segundos. Para que se caliente. Y empiece a aguardarse. O con el calor de la mano. Me coloco manteca en la mano. Y voy amasando. Porque si yo empiezo a estirar mi fondant así. Cuando se me desquebraja. No me va a funcionar. Entonces, cuando yo dejo guardado mi fondant. Lo debo dejar bien guardado en un film. En una bolsa. Y luego. Lo debo amasar. Entonces, lo puedo meter yo al microondas. Unos minutos. Pero este es poquitito. Entonces, no. No voy a meterlo al microondas. Solo con el calor de mi mano. Le voy a. A dar textura. Para que no se desquebraje. Entonces, ya que lo tengo así. Hago una bolita. Coloco maicena. Y voy a comenzar. A estirar. Vean, ya no se desquebraja. Ya tiene consistencia. Entonces, quito excedente de. De maicena. Y voy a cortar mi osito. Miren, de esos ositos. También venden. De muchos tamaños. Entonces, yo voy a usar este. Este pequeñito. Y va a ir acá. Vean. Entonces, aquí lo voy a pegar. Voy a pegar mi osito. Con el pegante. Y aquí ya solo voy a proceder. Aquí lleva ojitos. Vean. Hay que tener ya teñido. Yo aquí ya tengo listos mis fondant de color. Para que no nos atracemos tanto. Entonces, lleva un corazoncito. Aquí. Observen. Aquí tengo yo un corazoncito cortado. Se lo voy a pegar. Lleva un corazoncito. Y lleva ojitos. Y una boquita. Entonces, ahorita con una especie de una esteca. Yo voy a colocar. Miren, esto está muy grande. Esto está bien para la naricita. Vean el tamaño que es. Y voy a hacer unos más chiquititos. Para los ojitos. Entonces, de esta manera. Yo tengo acá. Voy a colocar. Permítanme que voy a buscar acá. Una herramienta. Tengo otra herramienta aquí. Que voy a pinchar. Para donde voy a meter los ojitos. Es importante eso. Para que no se me vea. Sobre. Entonces, coloco pegante. Muy poquita cantidad. Y ya con eso se queda adherido. Adherido mi. Mi nariz. Y mis ojitos. Entonces, de esta manera. Yo ya tendría el segundo. Aquí únicamente me falta. Colocar las letras. Pero voy a terminar los tuppers. Para empezar con las letras. Entonces, ya tengo ese. El siguiente sería otro blanco. Que voy a colocar uno liso. Y le voy a colocar un corazón. Entonces, si ustedes se dan cuenta. En mi diseño. Yo lo que estoy tratando. Es hacer mi diseño. Puedo ir variando algunas partes. Pero la idea. Es que yo vaya. Usando mi diseño de referencia. Entonces. De esta forma. Yo ya tengo tres. Y ahora voy a proceder con el otro. Que sería un rosado. Se lo voy a limpiar. Aquí tengo color café. Miren esto debo de limpiar. Para que no se me manchen. Con otro color. Entonces. Aquí tengo un rosado. Tengo el rosado aquí. Y lleva. Lleva un corazón. Tiene una flor. Pero yo le voy a hacer un corazón. Porque tampoco traje cortador de flor. Entonces voy a hacer un cortador. Voy a hacer un corazón blanco. Y le voy a poner un corazón rojoso. Rosado. Lo cambié. Porque se me había dañado. Y nada que esté dañado. Lo podemos colocar. Entonces hice uno nuevo. Lleva una flor ahí. Pero yo le voy a poner un corazón. Y le voy a poner. Ahí donde digo. Uno puede ir variando un poquito. Pero no exagerado. Sino que lo que. Vayamos teniendo de base. Eso sea. Entonces aquí ya tengo. Mi siguiente topper. Ya tengo. Este otro topper. Que así iría. Ahorita correspondería. Otro blanco. Al cual le voy a pegar. Un corazón. Rosado. Y le voy a poner. Otro corazón. Rojo. Entonces. Tengo un corazón. Más grande. De esta manera. Miren. Yo aquí ya tengo cortados. Pero ustedes pueden ir cortando. Entonces ya tengo este otro. Ya solo me faltaría. Este rojo. Que lleva unos corazones entrelazados. Entonces. Coloco uno aquí. Y coloco el otro así. Entonces. De esta manera. Observen. Mira que está torcido este corazón. Ahí tenemos que ir viendo. Si tiene demasiada maicena. Yo con manteca. Voy sobando. A manera de quitar el excedente de la maicena. Porque no debe tener demasiado. Entonces. De esta manera. Yo ya tengo ahí. Mis. Seis toppers. Para poder colocar encima. Ahorita lo único que me hace falta. Es hacer las letras. Y dice. Te amo. Entonces. Vamos a colocar aquí. Te. Y aquí. Amo. Entonces. Yo lo voy a hacer con fondant negro. Porque creo que ya tiene mucho rojo. Y el negro me va a levantar un poquito. Para poder. Que se vea un poquito más bonito. Listoso. Entonces. De igual forma. Yo voy a estirar mi fondant. Mi fondant negro. Y si ustedes pueden observar. Son piezas. Pedacitos muy pequeños. Entonces. Uno va. Ahí. Realizando. Aquí tengo. Mis letras. Que estas. Hay de varias. Estas tienen push. Para mí son un poquito más. Fáciles de usar. Pero hay otras que no. Que hay de metal. Hay de otro estilo. Lo que me gusta de este. Es el tamaño. Porque me deja poner en. Pequeñas. Partes. Nombres. Y no me interfiere. Entonces. Aquí este se corta. De esta manera. Y se machuca el push. Para que salga. Y para que le vaya quedando. Como una textura. A mi letra. Entonces. Aquí yo la pongo aquí. Ya tengo la T. Vamos con la E. Yo las pongo siempre. En orden alfabético. Para que no me cueste. Encontrarlas. Entonces. Igual presiono. Empujo con el push. Y entonces aquí. Iría así. Y ahora. Vamos a colocar. Amo. Entonces. Ustedes pueden poner ahí. Love you. Feliz aniversario. Esto. Es muy versátil. Uno las puede utilizar. De muchas. Muchas formas. Entonces. La M. O sea. Con muchos. Mensajes. Empujo. Ahí ya solo me faltaría. Pegarlas. Pero para que ustedes. Vayan observando. Cómo es que se realiza. Si ustedes no tienen. Letras. Y no van a comprar letras. Solo por esto. No pueden. Pueden colocarle. Buscar algún diseño. Sin que tenga. Letras. Y así como está. Este acá. Que estos. O que no tengan letras. Y poder hacer algún diseño. Yo porque las tenía. Y quería enseñarles. A usar letras. Este que se las estoy. Poniendo. Entonces ahí. Ya solo me faltaría. Pegarlo. Pegar. En mis letras. Entonces. Igual. Con mucho cuidadito. Porque si no manchamos. El rojo. Y el negro. Manchan. Manchan el fondant. Entonces. Donde las ponemos. Ya no podemos moverlas. Entonces. Miren. Es un poquitín. Nada más. Ahí ya pegué. Las letras. Voy con el siguiente. Coloco pegante. Así. Una pequeña cantidad. Que no sea exagerado. Para que no se me muevan. Y voy acomodando. Las letras. Conforme. Mi espacio. Entonces. De esta manera. Yo ahorita voy a buscar. Un pincel. Que esté lindo. Limpio. Para quitar. Mi excedente de maicena. Y entonces. De esta manera. Observen. Ya tengo ahí. Hecho mis toppers. Mis toppers. De fondant. Voy a limpiar un poquito. Para ya hacer mi presentación final. Porque lo que viene ahorita. Es súper. Súper sencillo. Yo tengo acá. Mis cupcakes. Que. Y voy a usar también. Mi caja. Tengo una caja. Vamos a armar primero la caja. Tengo una caja. Ustedes pueden utilizar de estos domos plásticos. Cuando yo traía mis cupcakes. Se ven bien. Pero me gusta más como se ve con la plástica. Entonces. Voy a armar mi caja. Tenerla lista. Y voy a armar la base. Esta tiene ventana. Ustedes pueden observar. Y así va. Y se ve muy, muy linda. Entonces. Tengo aquí esto. Y voy a armar la base. Para sentar mis cupcakes de una vez. Entonces. Voy a colocar. De esta manera. Hasta enseñándoles cómo empacar su producto. Vean qué bonito. Entonces. Ya que tenga yo acá. Voy a sentar. Mis cupcakes. Ya en la base. Que tengo acá. Ya que los tenga ahí. Voy a subir a mi base. Para poder maniobrar. Entonces. De esta manera. Aquí ya lo único que correspondería. Es empezar a colocar los toppers. Como este es betún. No hay ningún problema. Porque se. Porque se humedezca mi fondant. Yo estos toppers. Los puedo hacer. Con muchos días de anticipación. Y si tienen CMC. Pues se van a poner un poquito más duros. Ahorita están frescos totalmente. Pero. De esta manera. Miren. Aquí me quedó. Donde termina mi rosetón. Yo se lo puedo mover. Para que no me quede de frente. Eso es bien importante. Entonces. Voy girando. Todos me quedaron así de frente. Los voy a girar. Para que. Como en todo. Le buscamos la cara. Y lo más bonito. A nuestra presentación. Entonces. De esta manera. Yo voy colocando. Los toppers. Sobre. Mis cupcakes. Y aquí. Pueden poner. Te amo. Karen. Te amo. Y que el nombre que ustedes quieran. ¿Verdad? Te amo Chaito. Ahí me los van a regalar a mí. Entonces. De esta manera. Tengo ya terminada. Mi. Caja. De cupcakes. Esto es muy versátil. Cuando uno se trabaja con esto. Porque son personalizados. El costo. Pues es mucho más alto. Que. Una caja normal. De cupcakes. Sin ninguna temática. Entonces. Ahora procedo. A cerrar. Procedo a cerrar. Y vean. Que linda se ve. Último detalle. Yo puedo hacer. Todavía. Para un regalo. Y aquí. Tengo listones. Yo puedo hacer. O solo una moña. Por ejemplo. Que yo quisiera hacer una moña. Y quisiera usar este. Digamos. ¿Verdad? Y aquí. Ya los. Ayudamos. Con silicón. O con. O con algo. Para pegar. Entonces. De esta manera. Yo pudiera poner aquí. Una moñita. O incluso. Amarrar. Hacer aquí. Un amarre. Este está. Delgadito. Me gustaría más. Que fuera de este. Grosor. Miren. Se viera. Se viera más bonito. Ahorita. Se los voy a voltear. Entonces. De esta manera. Voy a apretar. Un poquito más. Yo podría. Muy bien. Decorar. Y ya es. Un hermoso regalo. Y que ustedes. Se pueden dedicar. A vender. Cajas de. De cupcakes. Con temática. Entonces. De esta manera. Yo tendría acá. Solo cortaría. Mi listón. Que me sobra. Y aquí. De esta manera. Yo ya tendría. Vean. Una caja de cupcake. Lista. Para. Entregar. Entonces. Este sería. Nuestro proyecto. Esta semana. Cupcakes. Con temática. Una caja de pumpkin. Du. No. No. NoRio. No. 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 Gracias.